Hola, ¿cómo están? Yo soy Lucas Fivelli y hoy yo voy a enseñar una receta y la decoración de unas cookies o galletas. Esta masa es una masa espectacular, que usted hace el diseño y ella se queda con el diseño del cortante y son muy, muy sabrosas. Entonces, ¿vamos a aprender ahora? ¿Vamos a aprender ahora? Vamos mezclando todo muy bien y vamos a agregar también una taza de azúcar refinada. Fíjate que no utilicen un azúcar muy grueso, porque si no, en la masa vas a sentir los granos de azúcar. Vamos a mezclar todo muy bien y después, por último, vamos a agregar 500 gramos de harina de trigo. Entonces, agrego la harina y voy a mezclar. Es muy importante no sobar la pasta, solamente unir todos los ingredientes. Después de obtener una pasta homogénea, voy a poner una bolsita, vamos a aplastar así y vamos a poner en la nevera por cerca de media hora, una hora. Vamos a sacar de la nevera y vamos a estirar. Acá yo estoy utilizando dos tapetes de silicona, pero usted puede utilizar también papel manteca, mantequilla, puede utilizar dos bolsitas abiertas también. Vamos a estirar la masa, vamos a cortar con los cortantes y después vamos a poner acá en un molde para hornear. Acá usted puede utilizar el cortante que usted desee, entonces vamos a cortar, poner en el molde y vamos a llevar para el horno precalentado 200 grados por cerca de más o menos unos 10-15 minutos. Se quede de ojo porque las galletas, las cookies se hacen muy rápido. Entonces si usted fue a mirar otra cosa, fue a contestar un teléfono, ya vas a comer sus galletas. Entonces se quede de ojo con eso, ¿sí? Después de eso, vamos a sacar las galletas del horno y vamos a dejar enfriar. Y antes de hacer la decoración, yo quiero preguntar para usted si usted ya hace parte de mi grupo de WhatsApp. En mi grupo de WhatsApp, allá enviamos todas las semanas contenidos, también promociones, cuando vamos a tener clases nuevas, cursos gratuitos, todo por allá. Entonces toda semana tenemos novedades para ustedes. Entonces si usted no hace parte, clica en la descripción acá de este video, en el enlace de mi grupo de WhatsApp y entre en mi grupo y espere un poquito, tenga un poquito de paciencia porque ahí vamos a enviar contenidos para ustedes, ¿sí? Y fuera eso, entonces vamos a hacer ahora la decoración. Para decorar las galletas, yo voy a utilizar acá algunos polvos brillantes. Estos polvos se encuentran en las tiendas de los cotillones, ¿sí? Son polvos comestibles, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Acá yo voy a utilizar la galleta de cupcake y voy a utilizar también el glacé real para hacer la decoración. Entonces voy a utilizar un polvo brillante azul, vamos a pintar la parte de abajo del cupcake. Después de eso voy con un cartucho y el glacé blanco haciendo como acá unas rayas, ¿sí? Después de eso vamos a utilizar también el glacé para hacer un movimiento como de zigzag acá y haciendo como si fuera la cobertura de nuestro cupcake. Después yo voy a decorar un cupcake más, una otra sugerencia para usted. Vamos a utilizar el polvo perlado, vamos a pintar la parte de abajo. Después con un glacé real coloreado en color amarillo oro, vamos a poner una duja que acá yo estoy utilizando, es número 15, ¿sí? Que es estrella número 15. Vamos a hacer un movimiento de zigzag también para hacer como si fuera la crema de arriba de nuestro cupcake. Y en la parte de abajo vamos a utilizar también el cartucho para hacer como si fuera unos cuadraditos así para decorar. Usted puede utilizar cualquier sugerencia, el tema que usted quiera, ¿sí? Y acá voy a decorar también una estrella, una sugerencia de estrella. Para hacer esa estrella yo voy a utilizar sencillamente el polvo dorado y vamos a pintar arriba de la galleta con el polvo. Después con un cartucho vamos a hacer los bordecitos de la estrella. Esta masa es espectacular porque es una masa que no se cambia el formato de ella. Entonces el formato que usted hace con el cortante se queda en la galleta. Y fuera de eso, ella se queda lisa, perfecta para hacernos la decoración directamente en ella sin poner el fondant, sin tener que poner otra cosa arriba de la galleta para después hacer la decoración. Y usted gustó de esta receta, quiere aprender más galletas, galletas rellenadas, otras decoraciones o cuál es su sugerencia para el próximo video. Acá abajo deje su mensaje acá para nosotros para sabermos qué usted quiere aprender. Y si te gustó el video, dé un gusto. Y si usted no es suscrito a mi canal, suscríbase ahora mismo y clique en la campanita para recibir una notificación del YouTube toda vez que tenemos acá un video nuevo.